Dale, dale. Los voy a traer aquí con Gaucho. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Imperdible cada momento de la historia de Seret. Ya mismito, en breve, en unos minutitos. Está buena, buena, buena. Y aquí, lo que le estaba comentando ahorita, están los 10.000 dólares. Que ya la semana que viene se van. Así que él sabe lo todo. Uno de ellos dos se elimina este viernes y el lunes empieza la final por los 10.000 dólares. El lunes, el mismo lunes. Este lunes se van y dos horas de programación. Dos horas en vivo. Siete a nueve, siete a nueve. Mira, y entonces, en su casa, el chico se ganó el PlayStation, pero me quedan dos chicos más. Vamos a darle la oportunidad porque ellos llegaron. Claro que sí. ¿A quién tengo por ahí? Bueno, Angelis, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? Tu alta. Tu alta. Angelis, yo tengo el PlayStation por aquí preparada. Ya sabes que si llegas a cinco banderas te lleva 50 dólares, pero si llegas a 10, te llevas el PlayStation. Comenzamos, Angelis, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Angelis? Empieza con L. ¿Cuál? Liberia. Empieza con L y termina con A, pero no es Liberia. Empieza con L y termina con A y es cortita. Libia. Sí, correcto. Muy bien. Angelis. Te di la ayudita. Te toca a ti ahora, mi amor. ¿Está bien? Buena suerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Angelis? Tres. Dos. Te la sabes, Angelis, mi amor. ¿No? Ok. Esa se llama Sudán, pero Angelis, como quiera, te tengo por ahí unos regalos de Puerto Rico, ganas y de Telemundo, así que muchas felicidades, mi amor. Te van a dar los regalitos ahora mismo. ¿Está bien, Angelis? ¡Viva, Angelis! Muchas felicidades, mi amor. Felicidades. Ahora mismo te dan los regalitos. Me queda por ahí, Vincent. Póngame ahí a Vincent. 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 Ahí está el cabezudo robando. Ahí, a rayo. Vincent es bien grande. Ahí está Vincent. Eso, Vincent. Vincent, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien. Vincent, comenzamos contigo, papá. ¿Cuál es? Ok. Sanbarbuda. Sí. Le falta otra palabra. ¿Barbuda igual? ¿Barbuda ahí? Antigua. Sí, correcto. Sí, muy bien. Ok. ¿Cuál es? Próxima, ¿cuál es? Sudáfrica. ¿Cuál? Sudáfrica. No. Vincent, ¿cuántos añitos tú tienes? Diez. Diez. ¿Cuál es esa, Vincent? ¿Qué? ¿Cómo se llama esa? ¿De dónde es esa? ¿Cuál es? Ayudita. Beliz. ¿Cómo? Beliz. Benin. Benin. Sí, correcto. Próxima. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Próxima. ¿Cuál es? Ay. Próxima, ¿cuál es? Holanda. Holanda. ¿Indonesia? Indonesia. Vincent, no, no es Indonesia. Pero te llevas un bultito y te llevas todos los productos de acá de Puerto Rico Gana y de Telemundo. ¿Está bien? Así que, Vincent, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en este Puerto Rico Gana. ¡Nos vemos! Ya llega Sené, no te lo pierdas. Puerto Rico Gana, Gana, Puerto Rico Gana, diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Ay, ay. Puerto Rico Gana, Gana, Puerto Rico Gana. Vamos a bailar, vamos a cantar.